Es un rey de corazones. ¿A quién le decían así? Al Compariel. Al Compariel. Todos tenemos ídolos. Tú, en un ejercicio de honestidad, dijiste, yo admiro a Ariel. Tú tocabas la guitarra, tenías muchas cosas en común, jamás pasó por tu mente decir, yo voy a tomar este lugar. Pero el público quizás defendía tanto a este rey de corazones que no lograba entender tu parte. ¿Cómo te hacía sentir eso? Tú y yo sabemos que ese lugar nunca se va a llenar. Es un artista que hizo muchísimas cosas. Ningún artista va a llegar a suplir a otros. Eso no pasa, eso no sucede. Entonces, tocó la casualidad. Yo cuando ya tocaba, yo tocaba el requinto. Yo acababa de comprar mi primer requinto. Conocía canciones de Ariel, pero no sabía a profundidad de Ariel. Yo escuchaba muchísimo el karma, me acuerdo del rey de corazones, te metiste que acababa de salir en esos tiempos. Y fíjate, es algo que nunca he contado. Yo iba en la prepa cuando lamentablemente fallece Ariel. Y yo me acuerdo que estaba en el teléfono y miré de qué fallece Ariel Camacho. Yo no sabía quién era, la verdad. Yo vi la foto y Ariel Camacho. Ya miré, el Camacho, pues es la que canta el karma. La canción que yo canta. Sí. Entonces, de ahí crece como que eso, ¿no? El video lo ven, donde estoy yo cantando. Empezamos a cantar más canciones. O sea, se empieza la moda de las canciones de Ariel. Crece grandísimamente y todo el mundo canta canciones de El Camacho. Cuando yo compuse ¿Por qué me enamoré? Fue semanas después de la trágica muerte de Ariel. A mí no me molestaba que me compararan, porque para mí eso era mi ídolo. Yo de ahí fue guau, yo todo el día. Al contrario, qué honor, ¿no? Sí, era bonito, pues de que te están comparando con tu ídolo. O sea, no es cualquier cosa. Y así creció lo malo de todo esto. Fue que el público a veces es un poco celoso en ese aspecto. No te imaginas la infinidad de mensajes que me llegaron de todo tipo. Pues de que deseándote la muerte. O sea, cosas muy, muy extremas. De hecho, hay comentarios aún de que no, pues eres una sombra de Ariel. ¿Eres la sombra de Ariel? Muchos comentarios. Qué duro escuchar eso cuando además tu intención siempre fue al contrario, ¿no? Lo digo aquí públicamente. Jamás he querido tomar el lugar de nadie. Yo lo sé. Yo he batallado muchísimo por conseguir un lugar en la música. Lo tengo tan claro que por eso te preguntaba si creías en la magia. Porque, pues mira, yo de esta baraja tengo un as bajo la manga. Que es un as de corazones. ¿Un as? Toma. Para mí eso eres tú. Eres un as. También de corazones porque puedes tener el corazón en el mismo sitio que él y que otros artistas. Pero eres tu propia carta dentro de la baraja. Es tu propio estilo y tu propia historia. Me dejaste sin palabras, se nos suplica decir. He platicado, he vivido cosas con infinidad de artistas. No es fácil de encontrar en esta industria. Que tu mamá sepa que eres un niño. Bueno, para ella es tu mamá. Ya. Pero el mundo también te ve así. Uno es un claro ejemplo de sus papás. Yo, como puedo ser muy fuerte algunas veces con mi papá, que se hace el fuerte. Algunas veces lo ves débil y así soy yo. Yo creo que soy igual que ellos. Por eso ellos creen que soy un niño tan bueno. Quizás el joven o el chico sale del pueblo, del barrio, pero nunca al revés. Sí. ¿No? El pueblo nunca sale de uno. Nunca.